De la figura de la cancha, no fue Tapia, Pedro Aquino. Goleador, ¿cómo estás? Caramba, increíble, ¿no? Parece un sueño. Sí, sí, sí. La primera pelota, la tercera, también es gol. Sí, 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 como vengo diciendo, todo esto es trabajo en equipo, trabajo en grupo. Somos una familia dentro del campo. Creo que todos estamos preparados para jugar. Hoy día me tocó a mí. Y todo esto es gracias a mis compañeros, que si no fuera por ellos, no haría esos goles, ¿no? Además, enganchas como nueve. Nada, vamos a tomarlo con mucho humilidad nomás, mucha tranquilidad. Sabemos que recién para mí comienza esto. Y nada, así para adelante. Son con Renato espectacular, ¿no? Porque cuando sale de la cancha te da un beso. Después ahora, lo que tú dijiste al final del partido. Sí, sí, como vengo diciendo, lo conozco de muy chico. La verdad que es un buen jugador, un buen compañero, un buen amigo. Estamos para jugar cualquiera. Así que acá no hay titular, yo creo. Y solamente, nada, agradecer a la linda hinchada que vino, ¿no? ¿Cuánto goles? Tres goles. ¿Tres goles? Tres goles. ¿Tres goles en cuánto partido por la selección? En dos. ¿Uno casi contra Francia en el mundial? Sí, 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 yo creo que ahí me iluminó, ¿no? ¿Cómo celebran un jugador así entre dos partidos? Con los compañeros que salen en el cuarto, en la chacota un poquito. ¿Quién concentras? Solo, 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 estamos concentrados solos. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Qué te dicen de ellos? No, que no más grande, que no más grande es que sea por el mismo lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!